¡Vamos! ¡Vamos! 100. Larga. Loma y 3 derecha. 300. Ojo. 5 derecha por gran loma. 85 izquierda. 100, 4 derechas, se cierra para 2, 1 izquierda. 40, 2 derechas y giro, 1 derecha. Y 3 izquierda, 60. 4 derecha por loma y 4 izquierda y giro, 3 derecha, se abre. 40, 60, ojo, loma y 2 izquierda. 40, 4 izquierda y 1 derecha. 200. 60, 6 derecha y 6 izquierda, y ojo, loma, 5 derecha. Y 5 izquierda por salto, 6 derecha. 80, 3 derecha y 4 izquierda, se cierra. Y 4 derecha por loma y 5 izquierda por loma. 200. 5 derecha, 80, 1 derecha. 100, parcial. 200.